Agord FM, la estación que te llena, te da la bienvenida nuevamente a este canal y en esta ocasión estoy afuera del centro de convenciones Chiapas porque será una noche espectacular con la presentación de Mario Bautista y además dos invitados que vienen a hacer la noche inolvidable entre ellos estará Juan Cali así que no te pierdas de este video y quédate hasta el final Amigas, ¿cómo se encuentran esta noche? Muy contentas, emocionadas, ya queremos ver al Mario Oye, ¿te consideras bautista? Super bautista ¿Cuál es tu canción favorita? La de Un Mundo Nuevo y la de Ben a Bailar, que fue la primera Oigan, ¿vienen esta noche a ver a Mario Bautista? ¿Se consideran bautista? Yo, yo ¿Cuál es tu canción favorita? Hasta ahorita es la de Brindo Oye, ¿y tú convenciste a tu amiga o se pusieron de acuerdo? ¿Ella es de ella? Desde que la conozco me habla y habla y habla de Mario desde chiquita desde que tenía como 12, 13 años Oye, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 5 de marzo de 1996 Bueno, ha sido, pues, pero es el 5 de marzo No, ¿el tuyo? Ah, ¿el mío? Y esas flores que traen ahí atrás es un presente Le van a aventar flores ¿Qué está pasando? Como estoy hasta enfrente, se lo voy a dar Si te sube, ¿qué harías? Ay, me muero, me muero, me muero, me muero de ser la lucha ¿Le plantas un beso de una vez? No, o sea, si él quiere, sí, si no, no, nada en contra de su voluntad Oye, ¿y con quién vienes acompañada? Con mi papá ¿Y cómo te animaste a venir hoy? Pues, porque mi mamá vino a trabajar acá y pues cuando escuchó a mi papá que iba a ver un concierto Pues decidimos venir Gracias por llegar hasta el final de este video Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web www.lagordefm.com Estás en Lagord FM, la estación que te llena Con imágenes de Licio Álvarez, soy Alicia Velasco, hasta la próxima